Hola astro aficionado, Alejandrino y seguidores de Astrofísicos en Acción. ¡Wow! ¡Qué variedad tenemos hoy! Bueno, ¿cuántas veces no queremos salir una noche y que todo el cielo esté despejado? Hacer nuestras observaciones, ver planetas como Júpiter, Saturno, Venus, la Luna llena, las constelaciones, y si tenemos la posibilidad, y el cielo muy despejado y limpio, ver la Vía Latte. Pero, tenemos dos enemigos, las nubes que se nos atravesan siempre en un evento astronómico. Sí, 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 parece que las nubes van y dicen, ¡oh! ¡Evento astronómico el día de hoy! ¿A qué te parece si salimos, eh? ¡No, no, no, no! ¡Me lleva, me lleva! Sí, así le hacen. Y otro problema, la luz, que interfiere en todas nuestras observaciones. Bueno, para esto, el 8 de diciembre de 2020 se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma a la Lejepa, que nos permite tener cielos oscuros. ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? ¿Nos quedaremos sin luz toda la noche? Darth Vader está involucrado en esto. Bueno, pues quédate para averiguarlo. El crecimiento de la población ha hecho que las áreas urbanas se expandan. Y con esto, las luces que las ciudades llevan incluidas. Ya sea para los anuncios, alumbrar calles o resaltar algún lugar y quede bonito. Pero el problema no es solamente para los habitantes de la ciudad, sino que también se extiende para los de los alrededores. Empecemos por los habitantes de las metrópoles, que quizás uno de los problemas más graves sean a la salud, ya que la luz led o luz blanca altera la actividad cerebral y también interrumpe el sueño. Además de afectar a toda la vida silvestre, también afecta a los astroaficionados, que nunca cumplen sus expectativas de observaciones debido a todas estas luces y toda la contaminación lumínica que hay en las ciudades. Una gran amiga y suscriptora del canal nos cuenta sobre su experiencia con estas luces en la ciudad. Bueno, saludos Mariana, ¿qué nos cuentas? Hola, soy Mariana. A ver, ¿no les pasa que quieren salir de noche a ver las estrellas o la luna o X evento? Y no pueden porque hay un foco enorme alumbrando a sus ojos. Bueno, si no les pasa felicidades, pero a mí me pasa diario. O sea, sobre todo ahorita que hay un montón de eventos como la conjunción, o las gemínidas o la lluvia de estrellas, a mí sí me atreca y a mí me molestan los ojos. No sé, creo que no son estratégicos en poner sus foquitos. Me parece una falta de respeto para quien nos gusta ver este tipo de cosas. Y además de que no puedo ver esta fascinación del universo, tampoco puedo dormir. O sea, literal, está fuera de mi ventana, alumbra, cierro las cortinas, cierro, o sea, es muy complicado. Entonces, no se sientan solos ni solas, porque no es a los únicos que les sucede eso. Y yo creo que a todos, o sea, los focos, además de que no nos dejan ver, nos afecta a la salud. O sea, está bien que sea por seguridad, pero también la seguridad de la salud, al dormir. Yo no quiero el otro día amanecer mojada, porque un foco fuera de mi casa me está molestando. Entonces, bueno, concluyendo esto, los focos lastiman y molestan. El cielo es el único paisaje natural y común para todos los habitantes de la Tierra. Así es como lo afirma la UNESCO, la cual hizo reuniones desde principios del siglo para asegurar el bienestar de nuestro amado cielo. El cual es esencial para el estudio astronómico. Y estos, junto con la vida silvestre, son los más afectados. Para hacer más del tema, tuve un invitado especial. El cual es Zeus de Astrofísicos en Acción, quien también es el redactor de esta ley. Bueno, aquí unos fragmentos de las preguntas que me respondió Zeus. ¿Qué es la salud? Bueno, en la salud, en la preservación ecológica, obviamente sí, en la parte de astronomía. También tiene una parte, por ejemplo, para las luminarias. Estos anuncios luminosos que tienes tú así de frente, si vives en un edificio, por ejemplo, que no te deja dormir. También eso se quiere regular. Aparte, esto te trae beneficios, porque, por ejemplo, si tú tienes luz, o sea, si tú estás, por ejemplo, con la luz de tu celular, no puedes dormir. O sea, hay muchos problemas en la salud actual, de que todo el mundo está con el celular. Y entonces no puedes dormir, duermes menos horas, estás más cansado, etc. Entonces, en la salud te pega. También pega, por ejemplo, en áreas protegidas. Los mecanismos de... ¿Cómo se llama? De migración de muchas especies. Están basadas en la cantidad de luz que observan. Entonces, por ejemplo, si ven una ciudad con mucha luz, las luciénalas o algunas aves, pues en lugar de dirigirse hacia el luz, se van a la ciudad y pues ahí se mueren. El águila real, por ejemplo, que es como un símbolo mexicano que ya hay muy poquitas, pues también se ve afectada por la contaminación lumínica. Bueno, ¿cómo se propaga? Digamos que básicamente como lo hace la luz del sol, llegan los fotones a la atmósfera y se dispersan. Ajá. Entonces, si pasa eso, cuando es de noche, cuando tú necesitas observar, pues no ves nada. No es como si yo hiciera esto ahorita. Ahí me desaparezco, ¿no? Sí. Entonces, no me ves. Ajá. Justamente porque tengo ahí una luz. Si yo la quito, pues ya me puedo ver un poco mejor. Y si de plano la quito toda, pues ya me ves así completamente bien, ¿no? Sí. Entonces, si tú estás viendo al cielo y tienes luz hacia arriba, pues no vas a ver básicamente nada. Tenemos muchísima luz de todos los edificios, de las luminarias, etcétera. Te sales tantito a la, no sé, tan solo a la juzga, que está un poquito más oscuro y puedes ver un poco más de estrellas. Entonces, lo que hace la luz es eso, que te deslumbra. México cuenta con uno de los cuatro lugares para observar el cielo de forma profesional mejores en el mundo. O sea, solo existen cuatro lugares y uno de ellos está en México. Y se está perdiendo, es San Pedro Mártir. Entonces, si perdemos ese lugar, pues se pierde muchísimo, no solo dinero, que eso sí se pierde, sino en ciencia. Porque tienes muchos proyectos que vienen a México y que si hay esta contaminación, pues no lo eligen y te quedas sin ciencia. Lo cual es muy preocupante, sobre todo para la astronomía, que en México, por lo menos, es de gran calidad y de gran nivel. Y estamos al nivel de cualquier otro país, justamente por esas colaboraciones. Pues ojalá, ojalá que sí. Te digo que esta AIDA está como muy al pendiente de eso. Entonces, para ellos es así como de lujo, de miren, ya hay un país que ya tiene una ley, háganlo ustedes. Y entonces empieza como ahí a hablar con ellos. La Unión Astronómica Internacional, pues también lo toma en cuenta. Y dicen, ah, miren, es que México ya está haciendo eso, ya hizo esto, pues ustedes también lo tienen que hacer. Es complicado, como dicen las empresas, pues es complicado que lo quiten. Hay formas de convencerlos con unos guates. No, no es cierto. No, digo, si les llegas básicamente el dinero, ya. Ya, o sea, les dices, es que mira, vas a ahorrarte la mitad de lo que gastas. Te van a decir, sí, ¿dónde firme? Entonces, cuando les llegas por ese sentido, es como de va. Entonces, hay formas de convencerlos, de decirles, este, mira, tus trabajadores, por ejemplo, van a poder dormir más. Van a estar más seguros, etcétera. Entonces, en general, en otros países como que sí consideran un poco más eso. Bueno, en los países del primer mundo. Bueno, supongo que en otros les vale, pero al menos en esos, pues sí, si ven que les conviene, lo hacen. Y yo creo que tal vez se tome el ejemplo en poco tiempo, o esperemos que eso suceda. Cada año, miles de observaciones se ven afectadas. Y esta contaminación lumínica no solamente afecta a eso, sino que a la salud y a la vida silvestre, como ya lo mencionamos. Pero llegaron los astrónomos a rescatarnos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Zeus por esta plática que me concedió. Y también muchas felicidades a Astrofísicos en Acción, que llegaron a 50,000 suscriptores. Muchas felicidades. Bueno, les dejo su canal para que se den una vuelta y lleguen a los 100,000. Alejandrinos, Astrofísicos en Acción, les agradezco por estar en este gran crossover. Bueno, denle like y suscríbanse, porque veo que no se suscriben nunca. Aquí es suscribirse y activan la campanita para que les avisen de mis videos, que ya voy a subir más en el video, ¿ok? Bueno, comparten y dejan su comentario. Muchas gracias y nos vemos el próximo año. ¡Gracias!